¡Hola, hola! ¿Cómo andamos? Estamos en un video más aquí en este canal y nos encontramos en la Huasteca. Ahora estamos en una casa que es detrás de un doctor. Es una casa abandonada y vamos a descubrir un poco para ver cómo es por dentro. ¡Venga! Ok, ya estamos entrando. Ahora vamos por una puerta muy pequeña. Como pueden ver, está súper chiquitilla, muy angosta. Y lo primero que vemos acá es a Isaac, el balcón. Allá está la rayita, como pueden ver de fondo. El fondo se ve precioso, o sea, las montañas aquí imponen demasiado. Y pues nada, vamos a explorar cómo se ve esta casa, que pues aquí está la entradilla y vamos a ver qué rollo. Ok, ya bajamos un poquito más. Y bueno, más que nada, este lugar era un laboratorio. Vamos a decirlo que era un laboratorio de experimentos un poco malvados. Lo ponemos de esta manera. Había un doctor aquí, un doctor loco, que se supone se inyectó una enfermedad para poder tratarla. Él quería investigar un poco más acerca de esto. Y los lugareños de aquí, de la Huasteca, dicen que escuchaban esos gritos de dolor cuando el doctor malvado quería hacer estos experimentos. Es como en las películas, ¿no? Que tenemos este doctor científico malvado que hace este tipo de experimentos. Pues nada, esto pasaba aquí. Acá tenemos lo que es una de las chimeneas, como podemos ver allá mero arriba, si alcanza a ver, en la parte profunda, bueno, de la parte más alta, donde salía el humo. Aquí hacía todos esos experimentos, cosía lo que son los huesos, los corazones humanos, todo lo hacía dentro de este lugar. Obviamente no lo hacía. Sabemos que era un doctor malvado loco, pero tampoco podemos definir que realmente quemó corazones. O bueno, quién sabe, en esta vida todos nos ponemos a sorprender. Como podemos ver, en este lugar hay muchas cosas demasiado curiosas, extrañas, raras, que quizás será el alma del doctor diciéndonos, váyanse de aquí, no los queremos en mi morada. O quizás será un efecto relacionado con las montañas, con el sol o con la vibración. Eso lo sabremos en el siguiente episodio. Ok, para empezar les voy a decir más o menos cómo llegamos aquí. Tenemos que entrar por el Parque La Huasteca. Si vienes en auto va a ser muy sencillo, porque pues la carretera te lleva directo, hasta cuando encontremos este pequeño letero que va a aparecer obviamente en las pantallas, porque no me acuerdo el nombre. Y de ahí le damos derecho y luego damos a la izquierda, a la derecha. Y vamos a irnos caminando, pero nos dio rai. Nuestro buen amigo André, aquí una foto del André y sus redes para que lo sigan, es un crack este vato. Nos dio raya hasta acá y bueno, obviamente de regreso vamos a tener que irnos caminando, pero lo importante es que está súper chido, porque en esta área hay muchas montañas, hay gente haciendo bicicleta, hay gente trotando, haciendo ejercicio. Está de locos y todavía tenemos esta casa que la verdad creí que era va a ser diferente, creí que tenía más profundidad, pero aparentemente solo son balcones. Como quiera la experiencia fue buena y pues estuvo interesante. Nos vemos afuera. Ok, ahora estamos explorando un poco la parte del techo, hay mucho viento. Está muy crazy, si escucha fuerte es por el viento. Ey, no, tienes una vida por delante, por favor, un paso atrás. Estamos intentando rescatar a una persona que quiere lanzarse, por favor, tu familia te quiere. Soy huérfano. Ya estamos en la parte de la carretera como podemos ver, también hay ciclistas en esa parte. Ahorita lo vamos a ver en la parte de abajo de la casa para que vean cómo se ve desde ahí. Venga. Ya estamos en la parte de abajo y logramos rescatar al chico que estaba en la parte de arriba. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? No. Allá al fondo, como... ¿Podemos ver que ahí está la casa? ¿Se las muestro un poquito más? Ahí es donde andábamos, como pueden ver, está súper alto. Vamos a quitarle un poco el zoom, allá están las montañotas. Esa es lamentada casa. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Aquí me acompaña mi compañero Isaac. Nos vemos en el siguiente video. Manténganse al pendiente, siganme en mis redes. Nos vemos a la próxima. Vámonos. La cámara. Es parte de ser youtuber. Bueno, me... ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina